Música Soy Esther Salazar, vengo de Guatemala y tengo 16 años. La historia digital se trata sobre mi directora y sobre el patogismo, que son niños, que somos comunidad y que nos gusta crecer en un ambiente de dignidad. Lo que más se me complicó fue cuando edité el video. Creo que me costó utilizar un poco la aplicación, pero al final lo logré. Música Bueno, mi nombre es Simara Pérez, tengo 12 años de edad, soy de El Salvador. Mi producto se trata sobre la liderazgo de mi comunidad. Me encantó pasar tiempo con mis compañeras, grabar las escenas. Lo que aprendí yo es a tomar fotografías, hacer ensayos fotográficos, entrevistas, todo lo que tenga que ver con cámaras. Mi mensaje de chicas sería que se esfuercen, que cumplen todos sus sueños, que no se den por vencidas, que saben que pueden lograrlo, confíen en ustedes mismas y que no se detengan en los obstáculos, que los esquiven porque no hay nada imposible, al menos lo que no intentamos. De que nunca nos demos por vencidas, porque lo que nos proponemos lo vamos a lograr, siempre sonriéndole a la vida. Música Música Música